Alegría y obviamente la gran responsabilidad que nos dieron los ciudadanos de Guadalupechú para esta nueva etapa que se viene en Guadalupechú. Y bueno, esta nueva etapa va a ser de diálogo, de consenso, de no importa las personas que no nos votaron, sepan que vamos a trabajar para todos por igual. Acá se determinó que nadie puede por ahí levantar una bandera política de otro partido por los aprietes o porque lo echan del hospital o de los organismos públicos o de la municipalidad. Ahora, esto se terminó, ahora van a trabajar tranquilos todos los ciudadanos que estén en el municipio y en los otros lugares del Estado y vamos a trabajar para todos por igual, se terminó eso. Nosotros con diálogo y con unidad como todos sabemos, la unión hace la fuerza y vamos a trabajar en conjunto con los concejales de la oposición y con los dirigentes también de la oposición porque tenemos que tener la responsabilidad de demostrar que en Guadalupechú realmente somos unidos para trabajar. Bueno, Martín, lo conozco hace muchos años y va a ser una transición ordenada, transparente y que la ciudadanía sepa también después cuando nosotros asumamos con qué nos vamos a encontrar, pero ojalá que nos encontremos con todo ordenado y podamos seguir trabajando para los ciudadanos de Guadalupechú. Y bueno, vamos a convocar también a estos dirigentes de la oposición que por más que no tengan ningún cargo, pero fueron también muy votados y nosotros los vamos a convocar porque queremos un gobierno de unidad, de unidad de verdad, no para los medios o para la tribuna. ¿Cuál es el mensaje para la justicia que de alguna manera tenía que dar un paso y nunca se hizo cargo? A ver, la justicia por constitución en Entre Ríos, el máximo órgano para definir una cuestión electoral es el tribunal electoral. Y lo dice claro la constitución, son resoluciones inapelables. Por lo que fueron fue por el otro lado para ver una cuestión de constitucionalidad. No se pueden apelar las resoluciones, el máximo es como querer apelar algo de la Corte Suprema de Justicia. Somos electos y vamos a estar a la altura de circunstancia y vamos a trabajar codo a codo con Rogelio Frigerio para sacar adelante Guadalupechú y para sacar adelante la provincia. Después de lo que decíamos siempre, de los palos de la rueda, de tanta chicanas, de tanta corregiría dando vueltas, nosotros nunca respondimos. Lo bueno también es que hay medios independientes y que no entran en uso, medios de verdad, porque hay muchos medios truchos que habían sido creados en los últimos días, en las últimas semanas después de las PASO y que publicaban cualquier cosa, cualquier barbaridad. Nosotros no respondimos, nos dedicamos a escuchar y a estar con la gente y hoy el pueblo lo demostró. Por eso nosotros siempre decíamos, dejen que la gente elija. Y la gente eligió. De verdad, no tenemos ningún nombre porque yo siempre decía, primero ganemos. Obviamente que tenés ciertos perfiles, pero lo vamos a empezar a definir esta semana porque queríamos ser serios. Primero hay que ganar. Después para ganar, eso de estar pensando en quién va a ir acá o quién va a ir allá sin ganar la elección, objetivamente es así. Yo le puedo preguntar a cualquiera de nuestro espacio, si piensa o sabe, supone, o sabe que va a ir en algún lugar. No, porque somos serios los otros. Pero ha habido funcionarios que han hecho por ahí buen trabajo, en el caso de Carlos García, que han hecho buen trabajo. Pero bueno, tenemos que ver cómo es esto de la transición y esa transición también va a acercarnos para también proyectar porque hay muchas obras que están pendientes y que fueron iniciadas por esta gestión y tenemos que trabajarlas con los funcionarios. Tanto ahora los proyectos, programas, donde vamos a trabajar con los funcionarios actuales. Pero ya te digo, en el caso de Carlos, bueno, hay diferentes funcionarios que han hecho buen trabajo. ¿Para la dirección del Hospital Centenario hay un nombre ya? Lo va a definir Frigerio con su ministro, ministra de Salud. Y nosotros, bueno, vamos a trabajar en conjunto, esté quien esté, en el área que esté, tanto en realidad provincial, en todos los organismos, vamos a trabajar abiertamente porque tenemos que ocuparnos realmente por las necesidades de la gente, no el ida y vuelta a ese personal que termina afectando siempre a la ciudadanía. Inicialmente, el tema de las habilitaciones comerciales van a pasar a ser cinco días hábiles, vamos a eliminar la tasa para habilitaciones comerciales. Ya a partir de esta semana vamos a convocar a todos los colegios profesionales para modificar el programa de ordenamiento territorial. Eso ha frenado muchas inversiones. Ha habido muchos inversores que han querido venir a Guayaguaychú a generar trabajo y, lamentablemente, cuando se encuentra con esa normativa, se van a colar a los consejeros de Uruguay. Bueno, vamos a trabajar sobre todo eso y, bueno, al toque empieza la temporada. Vamos a trabajar de manera incansable, ni bien asumida, con el tema del agua potable y la trama vial. Esos van a ser nuestros dos ejes principales. Tenemos que garantizar, obviamente que va a llevar un tiempo, pero vamos a empezar a trabajar fuerte en eso, en que los ciudadanos de Guayaguaychú abran la canilla y salga agua. Y vamos a trabajar fuerte sobre la trama vial. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de la gente que confió y nos votó. Y lo vamos a estar y se lo vamos a demostrar con hecho a partir del 10 de diciembre.